Claro. Oye, hablando de eso, me gustaría ver si alguna anécdota de eso que te acuerdes así que te haya marcado de las experiencias. Sí, me dejó un temor así horrible. Hubo un asesinato una de las veces por, ay, ¿qué calle serían? No recuerdo, por el centro, digamos. Y haz de cuenta que en eso, pues, nos llega el pitazo, llegamos y yo así que bajándome con la cámara y yo, yo te ayudo con el micro y que no sé qué. Y en eso, las personas estaban dando vueltas. Las que habían matado a esta persona, habían dado, pues sí, lo rondé. A ver, ¿qué pedo? Y yo y mi compañero y mi compañero así pálido, pálido, yo así, ¿qué hago? ¿qué hacemos? Y ya nos habían identificado. Entonces nosotros así que vámonos, o sea, nos escondimos y nos estuvieron siguiendo. Entonces nos escondimos en una tienda y así que, güey, es que nos van a reconocer y que no sé qué. Y yo tranquilo, o sea, no pasa nada, no nos reconocen y que no sé qué. Total de que ahí es la tienda, es como de ropa, de segunda mano. Sí. Nos cambiamos, nos pusimos así de que otra ropa, una capuchita y la fregada. Ay, bien obvios, o sea, bien obvios. Sí, o sea, era lo mismo, o sea, deja tu hilo de negro y, o sea, dices tú, güey. Aquí venimos, aquí venimos. Mátennos, o sea, no mames. Y así que, pues, no sé, o sea, la inexperiencia y todo. Y ya nos fuimos de ahí y claro que nos iban siguiendo. Y ya llegaron los policías y todo, pero aún así, este, yo creo que sí no reconocían. Bueno, amigos, pues bienvenidos al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. En esta ocasión tengo a una invitada, Mar Mata, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, a toda la gente, un saludote ahí que nos está viendo en casa o en donde estén, ¿no? Claro, 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 y que se preparen y que se echen su drink. Sí, 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 porque va pa' largo este rollo. Sí, va pa' largo y muchas anécdotas, a ver qué pasa, a ver qué tanto nos quiere contar o a ver qué tanto se nos cierra. ¿Estás lista? Va, listísima. Ok, bueno, primero que nada queremos agradecer a nuestro amigo, el señor Furtivo, Jorge Garibay, de Furtivo, miren. Nos puso esta botellita y vamos a deleitarlo. ¿Tú ya la has probado? No la he probado, la verdad, pero se ve muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Sí, 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 sí. Oye, ¿qué onda? ¿Es de aquí el chavo? Sí, sí, es totalmente chihuahuense. Esta es de, es a base de Sotol y de Chile Pasilla. ¿Chile Pasilla? Sí. ¿Dónde la venden o qué onda? Este, lo pueden encontrar en, todo es en redes sociales, lo pueden contactar por Facebook o lo pueden contactar por vía Instagram, es donde están atendiendo y pues ahí se ponen de acuerdo, se los envían y neta está riquísimo y es para estar charlando así a gusto, no es de las que te pegan y te embrutecen. O sea, está bien, no la podemos aventar en todo el capítulo y vamos a estar como sin nada. Sin pedos. Sin pedos, exacto. Sí, está riquísimo la neta, preferido es este y el de Romero. Pero pues vamos a ver, primero lo preparamos antes de empezar, pues para agarrarnos a gusto, ya está, se cayó el limón ahí. Se prepara con un limoncito, sí, un limoncito. A ver, pásame uno. Va, vamos a pasarte, pero es el limón completito, eh, el limón completito para que le dé un buen sabor. Con semilla, eh, no hay bronca. Sí, 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 de lavanda, de lavanda, ya si te gusta más. No, no hay que apreciar aquí ni nada, eh. Y ya sé, ya sé, ya sé cómo salga. Ahí te va la otra mitad. Ahí está, ya está. Tú dale, a gusto. Ahora, como no tenemos nuestro, nuestro medidor exacto, pues es alrededor de una onza lo que se le tiene que echar. Le vamos a echar una onzita que le calculo yo. No sé si ya se me fue de más, pero, cálculale. Perfecto. No se iluminean ni nada, o sea. No, 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 ya ahorita lo haremos con el dedo, ¿no? Porque pues le estamos improvisando. Claro. Sí. Ahí, ¿no? Y ginger ale, ginger ale. Este es el que le da el toquecito sabrosote. A ver, date. Perfecto. Y pues, el buen furtivo. Ahí. Hasta donde gustes. Ahí está. Vamos a darle, antes de empezar, pues. Una meneadita. Una meneadita, una meneadita. Sabrosona y. Salud. Salud. Salud, el buen furtivo. ¿Qué tal? Buenísimo. 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 Híjole, pues. Qué bueno que te guste. La verdad, sí, cala, sí como que rico el chilito, pero con madre. Ajá, sí, ándale, pues. Te deja el saborcito bien rico, ¿verdad? Sí, sí, pero no es como que te pica así totalmente. No, no, está muy bueno. Va. Pues, sin más ni más, ahora sí, comenzamos. Mar, cuéntame, este, acerca de tu vida, tus anécdotas desde pequeña. ¿Cómo es que empiezas en todo este rollo o qué es a lo que empiezas a emprender, a dedicarte, que estudiaste, lo que tú quieras? Mira, desde niña me encantó la televisión y la radio. Claro. Este, me acuerdo mucho que pedía una tele chiquita y una grabadorcita. O sea, ¿te acuerdas que estaban los Woodman? Ah, sí, sí, para los chavos rucos. Sí, sí, es un aparatito así que le ponías el cassette. Sí, y lo, ¿qué es cassette? No van a preguntar, sí. Lo googlean. Sí, así van a ver, ándale. Oye, no, pues, haz de cuenta que yo pedí uno así para mi cumple y así de que, pues, ya me llegó. Y encantada grabando así a toda mi familia, entrevistándola así de que, ¿cómo te llamas? Y que no sé qué, o sea, así en los cumpleaños siempre me llevaba la grabadorcita. O sea, y me encantaba grabar canciones en la radio, pero tipo de que hablaban un chingo y no salía yo así que, puta madre, regresarle. Sí, eso es bien mal pedo, ¿no? O sea, decirte que, ah, ahora voy a grabar esta canción y lo, ahí viene, ya va a tocar, y lo, esperando con el play y el rec, ¿no? Así, una, dos, tres. Sí, y el locutor, en un momento y que no sé qué, yo, ay, lo tenía así regresando. Señor, un saludo, hijos de su madre. Saludos a los locutores, pero la verdad, ¿cómo hablan? Pues ese es su trabajo, obviamente. Claro, pero pues si va a empezar la rola, déjala que corra, ¿no? Para disfrutarla. Sí, por favor, no, no, pero pues ni modo, ni modo. Así es esto. Así era. Así es. Y te digo que me iba con la grabadorcita y andaba ahí haciendo mis pininos y grabe y grabe, hasta que se descompuso y valió madre, pero ya de ahí en fuera, te digo, siempre, siempre me gustó grabar. Qué chido, qué chido. Y cuándo fue cuando empezaste a decir, ¿sabes qué? Se me hace que me voy a enrumbar a esto. O sea, mucho más allá de que de pequeña te haya gustado, ¿cuándo fue cuando empezaste a tomar el sabor real para decir, güey, me voy a inclinar más hacia esto? Sí, empecé con las noticias. Me encantaba ver las noticias o los programas de televisión, entonces me encantaban así las entrevistas que hacían de cualquier índole. Entonces, como que empecé así, como que, y tenía mucha facilidad de palabra, o sea, sí, mi familia así que, hija, es que hablas como perico y taravilla, entonces, vete, inclínate por eso. Yo quería estudiar criminología, entonces, fui al claustro, hice el examen. Ah, que va a ser chica así esa. Sí, claro. No, es que mi papá era agente ministerial, entonces falleció en paz, descanse, cuando era niña, y hace cuenta que mi mamá, pues, hija única, imagínate, y mi mamá así que. No, 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 ni se te ocurra, agente ministerial y la fregada. Y luego, mamá, una sola vez, me dijo, una sola vez vas a ir, y si no se abre el cupo y la fregada, te me vas a otra carrera. Y yo, mamá, pero es que, nada, va, hice el examen, no se abrió en el claustro, y mi mamá así feliz, así que, qué bueno, hija, yo así que, maldición, ya me veía yo así con todo ahí. Total, este, me voy a ciencias de la comunicación. Y entonces empecé a ver de que le daban al radio, televisión, y me empezó a gustar este rollo, o sea, pero no quería estudiar ciencias de la comunicación. Y fue como que, porque no se abrió, me fui a comunicación. Y ya de ahí le empecé a dar, empecé a ver a gente, este, pues, en las noticias, programas de televisión así, de Telemundo y todo este rollo. Y yo, ¿sabes quién me encanta? Al Rojo Vivo. Me gustaba mucho, entonces ahí decía yo, es que yo quiero ser como ellas, o sea. Sí, yo quiero darle. Sí, darle, dar noticias así como que bien, pues sí, bien extrañas y así. Sí, que, que, o sea, que hagan ruido. Sí, sí, que hagan ruido, no así cualquier noticia. Claro. Total que ya, este, me fui y pues le di, le empecé a dar y me encantó. O sea, me enamoré de la carrera y nos hacían hacer cortometrajes. Y imagínate, era la única mujer y eran como siete cabrones. Entonces nos íbamos y le daban, no, vamos a darle un cortometraje. Y cada quien tenía así como que su, y eran bien, ¿cómo te diré? ¿Bien qué? Pues bien, bien pensativos mis amigos, sí. Un saludo. Ah, ok. Mis amigos de carrera. Dices que les gustaban los tés de hierbabuena y todo eso. Ah, dale. Ah, va, va. Venían unos de filosofía y letras, imagínate. No, traían unas ideas buenísimas, entonces de ahí nos íbamos a hacer cortos, nos fuimos al panteón municipal y todo este rollo. Por Dios, en la mañana y en la noche, así en las tumbas y todo esto. ¿Ahora una anécdota que hayas pasado ahí con eso? Sabes que hay unas tumbas que están así grandísimas, entonces yo creo que las pagan las familias pues de varo, ¿no? Claro. Y nos íbamos hasta abajo a hacer un cortometraje de mitos y leyendas y todo este rollo. Y abajo había muchas tumbas, entonces era así como que bien escalofriante y luego había muchas ofrendas, había, me acuerdo que cadenas así de oro y de anillos y claro que ahí los dejábamos, ¿eh? Porque un amigo era de que, güey, si tocan algo y si se lo llevan, se van a llevar al espíritu y que no sé qué, entonces así que no, güey, ahí intacto. Sí, claro. Y también nos tocaba ver fotos, güey, fotos así, por Dios, de hombres así amarradas con listón rojo, güey. Neta. Así, yo así que, güey, quien en Susano pues yo hace eso, ¿sabes? Pero pues sí hay gente y me respeto, pero pues no manches, ¿no? O sea, no es la de ahí. Y no, nos tocaba cada cosa que decías, no, no manches, qué miedo, qué miedo. Claro, pues es que, la neta, ¿cuántos años tenían ahí? Teníamos como 17, 18 más o menos. Pues es que en la que todo se te hace fácil. Sí, no, de hecho nos brincamos, ay, oye, el dueño del panteón municipal, así que cabrones en la cámara. No, nos brincamos literal para ir al panteón municipal y ahí andamos grabando con nuestra camarita y así, pero sí son experiencias chingonas, la neta, o sea, que dices, güey, se te quedan marcadas de por vida, o sea, ya a tu edad dices, güey, ¿cómo diablos hiciste eso, sabes? Fíjate que a mí la experiencia más así que me había tocado en panteón fue que yo, este, pues de niño trabajo y siempre me ha gustado chambear. Entonces yo empecé como instalador de alfombras a los, iba a cumplir 15 años, empecé a trabajar con el señor, con el buen poncho que le mando saludos, y me empezó a mandar a varias partecitas aquí del estado a chambear, entre una de ellas a Cuauhtémoc, yo tenía la edad de 16 años, entonces nos manda con Santos Torres, una persona de allá que nos recibía, de Cuauhtémoc. Sí, de Cuauhtémoc, que le hacemos el trabajo. Y a mí nunca me dijeron que tenía que ir alfombrar una lápida. No, inventes. ¿Y luego? Ya me dice ahí, dije, bueno, ni pedo, trabajo es trabajo. Y no, es así como que porque hay mucha gente que le da miedo a este rollo y el contacto con los muertos y eso. Pues no es hoy de que me dé miedo, pero el güey me dice, pero tiene que ser después de las 7 de la tarde. Primero vas a ir a instalar a no sé dónde, y lo después ahí, en tiempo de frío, tú sabes que en tiempo de frío, ya a las 5 y media, ya está oscuro, el pinche friazo. Y allá, o sea, ya con el frío chido, la neblina y todo. Entonces, y yo, este, no, güey, bueno, está bien, pues sí. No sea por el dinero. Y lo bueno, sí, o sea, en realidad no me pagaban tanto, no, no me pagaban tanto, o sea, ni siquiera era para aventarme a hacer eso. Y luego, o sea, todavía llegamos y güey le digo, pues vamos a hablar con el, con la persona encargada aquí para entrar. Y yo, no, nos tenemos que brincar. Y yo, no mames, nos tenemos que brincar. Vil delincuentes. Sí, o sea, ahí me tienes con mi herramienta, o sea, ya era un pinche cajonzote bien pesado. La bardita estaba chiquita en ese tiempo ahí del panteón. Este, y luego nos brincamos, brincamos la, el cajón y todo. Era con resistol 5 mil el trabajo, o sea, para acabarla de chingar, o sea, imagínate. O sea. Todo, todo apuntando para que terminara yo cagadísimo de miedo. Y le dije, bueno, como quiera que sea este, güey, aquí va a estar, me va a hacer un paro y lo, bueno, aquí te dejo, ahí vuelvo por ti ahorita. No mames, solo. No mames, y lo güey no. Solo con tu alma y los espíritus. Sí, pero pues qué voy a hacer. No mames. Y pues ya. Y ni una lamparita, ni nada así, que un rosario o algo. No, pues una lamparita. Una cruz. No, siempre traía un crucifijo y yo de plata antes. No, lo traes ahorita. No, ya no uso, ya uso cruz, coligios, piedras naturales y todo eso. Pero, pues, ay, güey, o sea, es más, la lámpara, con la luz de la noche, con la luz de la luna, sí se podía ver bien para hacer el trabajo, porque era un trabajo sencillo relativamente, era alfombrona lápida, algo sencillo. Te digo, con resistol 5 mil, el rollo es que pues ya le empiezas a pegar a esa madre y ay, güey, te empiezas a marear. Bien mareadísimo. Sí, cabrón. Y empiezo con la lámpara, así como que al usar, y ya, pues empiezas con esa madre, así como que, güey, allá se está viendo algo. Sí, empiezas así con tus cosas, ¿no? Sí, o sea, el trabajo tardé, era para que durara una hora, a la madre lo hice, lo hice en media hora. No, mami. Y este güey duró una hora veinte en llegar por mí, o sea, yo terminé. Y mientras que pasaba eso, ¿qué hacías? O sea, no sé, rezando, rosario. Pues estaba sentado, no me acuerdo, solo sé que estaba, como dicen luego, con el culo en la mano, así que, no manches, estaba sentado ahí, pues estaba bien morrito, y ahorita digo, güey, ¿y por qué chingados no me salí? Pues por pendejo, no me salí, no me salí, me quedé ahí. Fue del miedo, ¿no? Quizás así como que, güey, me muevo y me siguen, ¿o qué pedo? Claro, no razonas en el momento. Claro que no. Pues hasta que llegó este güey por mí, nos fuimos, y yo, neta, o sea, no lo vuelvo a hacer. En tu vida me vuelvas a dejar. Sí, ya sé, no, sí estuve bien cabrón. Ya más, bueno, como un año después, año y medio, ya era instalado yo independiente, trabajaba para una empresa, y en esa empresa andaba también por todo el estado, o sea, me negraba, siempre como que me gustaba que me negraran. Y en Valle de Zaragoza, me tocó, o sea, ir a Valle de Zaragoza, salir de Chihuahua a las 4 de la mañana, llegar a las 6 de la mañana, para un día antes del Día de los Muertos. No, y tú sabes que ese día se pone todo. Sí, o sea, porque tenía que estar, y era para unas lápidas de, son un narquí, o sea, güey, o sea, están muy chingonas, y para. Y luego tú ves, ¿no? Así como que las típicas de que, pues, las van a arreglar apenas, o así, y las que son, no mames, o sea, aparecen pinches casas que casi, casi con mini split y la madre adentro, y dices, no mames. Sus güeyes, viven, bueno, viven, viven entre comillas. No, descansan mejor que una. Sí, ándale, descansan mejor que una. Sí. No, te digo, llegué, llegamos ahí a las 6 de la mañana, tiempo de frío, todavía oscuro, la neblina. No, 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 no. Lo bueno es que iba con Chalán esa vez, traía a alguien trabajando conmigo, el buen Toño, y pues andábamos, andábamos, y ya estábamos así aquí, güey, no mames, como chingados, nos atrevemos a hacer esto, estamos, y la misma, o sea, nos dejaron y se fueron. Y duraron un chingo en llegar. Sí, pero lo chido es que ya cuando estaba amaneciendo bien, pues ya empezó a llegar gente, ya como quiera que sea, pero en el Inter, o sea, empezar a escuchar ruidos con resistol 5000 de nuevo, sí, y me seguía bien, cabrón, sí, este, empezar a escuchar ruidos, pues de la gente que iba llegando, ¿no? Claro. Iba llegando la gente, y pues, güey, qué pedo, quién anda por allá, se escuchan ruidos, un fantasma, dije, no sé qué, pues güey, también terminamos y sentados así serios, pálidos, pálidos, y hasta que ya llegó más gente, sí, y hasta que llegó más gente, y pues ya como quiera que sea, ya estábamos en confianza, porque platicando con gente y distrayéndonos. Sí, y te ganan los nervios y todo, y te haces telarañas acá de aquí diciendo, mami, me va a aparecer alguien o algo. Claro, claro. Personas que no han descansado. Fíjate que yo trabajaba en una funeraria, ¿eh? Neta. Neta, le he hecho de todo, así cabronamente, creme cuerpos, muy, muy bien. A ver, a ver, ¿cómo es ese proceso? Cuéntame, me interesa. Está muy fregón. No puedo decir la funeraria, porque por respeto va, pero no, olvídate, o sea, yo decía, no, los queman y hacen un ritual así muy satánico. No, o sea, siempre con respeto, o sea, los tratan así, no, olvídate, súper bien. Les quitan las joyas, las cosas así, pues, de valor, y con todo y, pues sí, ropa. Y los meten en un cartón especial. O sea, los meten con todo y ropa. Sí, con todo y ropa. Apenas te iba a decir, ¿no te incomodaba ver los desnudas? No, 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 para nada. No, eso pasa, los desnudan cuando hacen la autopsia. Ajá, pero no, ahí cuando los creman es con todo y ropa. En el cartón especial los meten así como tipo horno, y ya ahí, pues ya, según el proceso así de que depende mucho de los kilos de la persona, la edad y todo el rollo, me tocó desde bebés hasta gente ya muy adulta y gente muy obesa, entonces depende mucho todo eso de los tiempos que manejan. Total que los metes y literal, o sea, con el respeto que se merece la gente y todo, pero si es un proceso así cañón de que parece que estás haciendo un pastel. Ah, cabrón, un pastel. Sí, te lo juro, porque salen así las cenizas y de las cenizas, pues, no todos los huesos se trituran, o todos los huesos se hacen ceniza, y los tienen que meter a una trituradora. Entonces nos meten a la trituradora y salen y tienes que hacerlos con una, ay, como los que usas para los pasateles. Oh, sí, sí, no sé cómo se llama. A ver, ayúdenos. Ya sé. Es este, el colador, un colador. Ajá, entonces usas el colador y ya, sale así como. Yo pensé que decías. ¿Cuál, güey? Para echar el que el fundador es como se llama. Ay, no, claro, no canches, no. Me quedé pensando y dije, güey, ¿será eso? Claro que no, qué bueno que no lo dijiste. No, no, no. El colador. Entonces ya, pues, es el proceso muy cañón, y ya, pues, se lo dan a la familia y todo el rollo. ¿Es con gas, con carbón, con qué es? ¿Con leña o...? No, 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 es especial. ¿Has de cuenta el horno? Entonces es con gas, ¿no? Ajá, sí, es con gas. Ajá, pero haz de cuenta que no sé qué proceso lleve o qué lleve esa cosa, que es, lleve un filtro especial o algo así para que no se vayan los dolores. Ah, sí, sí. Porque imagínate, o sea, pues, salen quemados a la gente que ha tenido contacto. O sea, sí, cuando uno prende la mecha o prende esto, apesta así horrible, no, ahí no. O sea, son filtros especiales. Órale, órale, qué interesante. Dato curioso. Un dato muy raro, ¿eh? Pero sí, sí trabajé de eso. Órale. Y me encantó ese trabajo, es que siempre me ha gustado así como que todo ese rollo así, pero siempre con respeto. Ajá, siempre fue así con respeto. ¿Eso qué edad fue? Fue a los 19. A los 19. O sea, ya fue tiempo después de que anduvieras grabando tus videos en el panteón. Sí, ya. Ya iba la conexión ahí. Ya iba la conexión ahí como que de todo esto, pero sí, ya había historias muy, muy extrañas así, de los panteones y todo. Va, oye, pues qué interesante. Oye, devolviéndonos a ya después de esa edad, ¿cómo lo sigues viviendo? ¿Cómo sigues viviendo esa parte de que la cámara, el micrófono te atrapa y todo eso? Uy, no, olvídate. Pues, te digo, desde niña, pues ya lo traía así como que en la sangre. Y ya empecé como que a dar mis pininos así pues de adolescente y trabajé en un canal de televisión de reportera, pero estaba en un programa, ¿se puede decir los nombres? Sí, 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 sin problema. Se llamaba Entre Amigos, estaba con Fernando Rodríguez, que ahorita está de locutor en romance, creo, algo así. Y era nuestro jefe, era mi jefe y olvídate, así que era el más estricto y ya pues estábamos bien chavitos, pero tiene una mentalidad de un adulto así que los quiero a las seis de la mañana aquí, quiero que esto, quiero que lo otro y uno pues no manches en la peda, en fiestas y llegaba en vivo y en directo a grabar. Se dice leyendo libros. Leyendo libros, perdón. Leyendo libros, tomando litros de leche. Exacto. Sí, ahorita estamos tomando un té furtivo. El té furtivo. El té. Y olvídate, era la persona más, pues más correcta, más esto y sigue siendo, ha sido el jefe que más le he aprendido y pues le dimos de ahí, pero no me atrapaba tanto los espectáculos. O sea, yo estaba ahí y grabábamos así escenas con grupos musicales, nos íbamos a eventos y todo, pero me jalaba más como que lo policíaco. Me iba con un amigo de ahí, Cristian, saludotes, y yo, Cristian, llévame, y el dueño así de que no, yo no la quiero a ella porque es mujer y es muy peligroso, estaba muy peligroso porque fue cuando se lanzó todo esto de la ola violenta aquí en Chihuahua y todo ese Cuando empezó todo el show. Sí, sí, y empezó así de que pues estaban los asesinatos a todo lo que da y así, y les llegaba el pitazo de la policía y iban y grababan y todo eso. De hecho, se tenían que esperar porque llegaban y era así de que pues estaba muy caliente el rollo y se tenían que esperar los reporteros. Una de las veces pues sí me llevaba. O sea, me acuerdo que tenía un bochito, el Cristian, y vámonos, vámonos ahí a pues a lo que había policíaco y nos íbamos de así. Y era una adrenalina, te lo juro que, no, 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 súper genial. Sí. Pero era así que pues también con respeto y todo esto, pero sí para una mujer está muy peligroso. No, sí te creo, claro. Y morras casi no hay, entonces hay más vatos que chavas. Sí, sí, sí te entiendo. Y sí, sí, pues sí es, ahora sí que arriesgar el pellejo. Claro. Oye, hablando de eso, me gustaría ver si, si, alguna anécdota de eso que te acuerdes así que te haya marcado de las experiencias. Sí, me dejó un temor así horrible. Este, hubo un asesinato una de las veces por, ay, qué calle serían, no recuerdo, por el centro, digamos. Y haz de cuenta que en eso, pues nos llega el pitazo, llegamos y yo así que bajándome con la cámara y yo, yo te ayudo con el micro y que no sé qué. Y en eso las personas estaban dando vueltas, dando vueltas. Las que habían matado a esta persona, habían dado, pues sí, lo rondé. A ver qué pedo. Y yo y mi compañero y mi compañero así pálido, pálido, yo así, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y ya nos habían identificado. Entonces nosotros así que vámonos, o sea, nos escondimos. Ajá, y nos estuvieron siguiendo. Entonces nos escondimos en una tienda y así que, güey, es que nos van a reconocer y que no sé qué. Yo tranquilo, o sea, no pasa nada, no nos reconocen y que no sé qué. Total de que ahí es la tienda, es como de ropa, de segunda mano. Sí. Nos cambiamos, nos pusimos así, ¿qué otra ropa, una capuchita y la fregada? Bien obvios, o sea, bien obvios. Sí, o sea, era lo mismo, o sea, deja todo y lo de negro. O sea, dices tú, güey. Aquí venimos, aquí venimos. Mátenos, o sea, no mames. Y así que, pues, no sé, o sea, la inexperiencia y todo. Y ya nos fuimos de ahí y claro que nos iban siguiendo. Y ya llegaron los policías y todo, pero aún así, este, pues yo creo que sí nos reconocieron, la neta. Sí, sí, se las pasaron. Ajá, sí, como Ander, dices, pendejos, ya. No saben ni generar un reportaje. Sí, ya van a salir madres de ahí. Ya sé. Y así como que sí, y luego también, y era de que detenían a gente con, pues, con cargamento y este rollo. Y era así de que, no, volteen a ver las personas. Entonces uno de ellos sí voltea a vernos, a identificarnos. Y mi amigo así de que, no mames, es que nos vieron y no dormíamos los dos. Así de que, güey, es que iban a llegar a pasar algo y así. Claro que uno solo hacía su trabajo, ¿sabes? Yo era como su achichincle. Siempre así le cargaba las cosas y demás. Pero sí era muy, ¿sabes arriesgar? Un chingo, un chingo. Claro, oye, y valiéndote madre, o sea, sí está. Y está ahí le pausa, o sea, ¿estás de acuerdo? Pero desde ahí era como que la adrenalina y esto. Hasta que ya dije, no, ya, párale, porque sí está muy cabrón. Lo que sí, párale, contadle a lo que sí. Sí, sí, ya, ya sé como que, y pues hay mucha gente que se dedica a eso. Y digo, mis respetos para toda esa gente que se dedica, pues, a ese medio. Claro, sí, sí, la neta, también para mí, este, mis respetos. Pero, este, sí da mucho tema de qué hablar todo eso. Sí, un chingo, un chingo. Y te toca cada gente o cada cosa. Y de repente así los pedacitos de los sesos de las personas, o sea, en carretera. Y, pues, la gente levantando todo esto y así. Oye, ya que no hay que hablar de puerto, güey. No, fíjate, ya para cerrar esa parte. Ese tema, por favor. Mi jefita, pues, durante mucho tiempo trabajó en gobierno y estuvo en roces altos y en periciales. No sé qué tanta madre, pero en uno de los puestos que tuvo, ella era secretaria. Y allá le llegaban muchas veces los expedientes con las personas que acaban de matar y todo eso. Está muy grueso, muy grueso. Me platicó de una bien fuerte. Te haces una sangre muy fría. O sea, quieras o no, y aparte como que cuidas a los tuyos. Sí, claro. O sea, vas a llegar a hacer eso y no mames, no. Imagínate mi jefita, o sea, trabajando ahí. Y, pues, yo sumamente vago y mi carnal también. O sea, sí, o sea, siempre de que, o sea, jefa, me tienen en el bote. ¿Te leí de poder ir por mí? Ahora yo era mi carnal, no mames. ¿A qué años te tuvieron en el bote? O sea, sí, la primera que dices. ¿La primera? Madres, como a los catorce. ¿Catorce? Estuve como veinte caídas. Mientras, ¿cuál fue la más cabrona que higas tú? Aquí ya, no mames, ya. Ay, es que esa no sé si... Ay, ya, cuéntala. ¿Para qué? No, 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 nada. Aquí no hay nada de filtro. Cuéntala. Este, estaba con unos camaradas. ¿Dónde? Ah, pues, es que yo soy del Urueta. Sí, ya, del barrio de Urueta, la obrera. Y nos empezamos a... Saludotes, nos empezamos a acoplar con bandita del Parque Revolución. Ajá. Y era en el tiempo del graffiti, todo ese pedo y la chingada. Y estábamos echando birrencas en camaradas, todos menores de edad. Y era en el tiempo que andamos en el graffiti y todo lo que era. No sé si te llegas a acordar tú de la KDH y de esos güeyes. Pues nosotros éramos banda de esos güeyes también. Ah, ¿no? Y ahí estábamos reunidos los de la YLC, los del Wask Crew y los de la KDH. Entonces, pues éramos algunos, éramos... Bueno, unos quince, veinte. Este... El crew completo de todos éramos como ciento y que hubo, o sea, fue el crew más grande que hubo en Chihuahua de esos. O sea, pinches cucús clanes viene... Sí, sí. Se la pelan. Nos acoplamos en la deportiva. O sea, era... Chingo. Sí, un chingo. Pero menores de edad. Sí, todos menores de edad. Bueno, eran como tres mayores, nada más, pero todos menores de edad. Total, estábamos acá en el Rebo. Y, pues, entre la birra y todo eso, y lo que... Pues vamos a grafitearla, ¿no? Y los sobres. Y, no, pues que no, no, pues que sí. Andábamos entrados. ¿Entrados cómo? ¿Cómo? Pisteando. Pisteando, sí, pisteando, pisteando. Aunque pues... No, no, o sea, entrados, no sé, ya en el ambiente de que nos vamos a rayar y demás. Sí, y este... Y, pues, nos fuimos. Me acuerdo que empezamos a rayar por la calle 12. Y no me acuerdo por dónde más. Y luego pasamos por un Escochabank, o Santander, no recuerdo qué es, que está ahí en la 12, que era antes un cine. ¿Sí sabes cuál? Sí, lo ubico. Sí, por la parte de atrás. De atrás. Ajá. Entonces, pues, si no soy empelada, grabar, este, grabar, eh, mirar el traumado, este, rayar ahí. Pero nos estábamos separando en grupos, o sea, tres grupos de... Éramos 15. O sea, ya traían así como que tú eres el güey que va a vigilar, tú eres el güey que va a estar ahí grafiteando. Sí, pero ya cuando pasamos por ahí, ya llevábamos como una hora o dos horas rayando, o sea, ya estábamos tupiendo machín. O sea, ya era bastante. Entonces, ¿cómo? Pues ya empiezan a tirar los pitazos de que andan rayando y todo el pedo y empieza la policía a rondarnos. Entonces, ¿cómo? Pues agarran a los primeros... Que no, que no deja estar a gusto rayando, no mames. ¿Qué mal les hacemos en rayarle su propiedad y dañarla? O sea, en rayarla y en ellos pintarla. Que se viera bonita. Un pequeño detalle. Ya sé. Y luego... Y agarraron a los primeros dos grupos. Los levantaron. ¿Y no corrieron o qué pedo? Espera, no sé con ellos cómo estuvo, pero cuando llegan con nosotros, pues nos paran y otro güey y yo seguimos caminando. Yo siempre me he visto más lepe que los demás, o sea, no, ni de pedo para eso, la edad que tengo. Antes sí, pues antes no traía tatuajes ni nada y pues nada, como si nada. Chavalillo ahí por la calle. Sí, chalepe mojoso ahí nomás. Entonces, ¿cómo los detienen? Y yo me quedé así como que esperando más adelantito. Y los dejan ir porque, ¿te das cuenta? Eran tres, y luego otro, y luego yo adelante. Después de esta parada técnica seguimos porque no nos dimos cuenta y ya se ha cortado la cámara. Entonces, estábamos contando una anécdota muy chida que se las voy a volver a repetir mejor. Porque por estar en el guiri guiri, pues nos fuimos. Valeo. Nos fuimos, sí. Les comentaba que, pues una de mis anécdotas policiales, por decirlo así. Policiaca. Policiaca. De que andaba de vago, de lepe. Fue que se nos ocurrió, pues andar en el graffiti. Estábamos dos, tres banditas echando birri y todo, siendo menores de edad, aclarando que está mal hecho, no lo hagan. Solamente los tarados como yo lo hace. No es cierto. Se nos pirateó y dijimos, vamos a darle. Ya para no irnos tan largo, nos fuimos, éramos 15 personas. Se le caen las latas a tu compa, ¿no? Sí. Te grita y luego. Pues, güey. Ya vale madre. ¿Qué le toca? Pues me devuelvo. O sea, no me devuelvo, me devuelven. Me devuelven. Me jaloneó al poli. Y órale, cabrones, a la perrera. Y cuando no suben, güey. O sea, ¿estás de acuerdo? Las perreras de antes. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que es para que quepan cuatro o cinco personas? Mínimo. Los quince, ahí adentro, amontonados. Y manejando bien suavecito, ¿no? Sí, no, claro. Como chofer. Porque son súper delicados y demás. Los topes con madres, así lento. Los bajan, los bajan. Porque, pues, es como que el topecito y luego ya los vuelven a subir. Sí, claro, ¿no? De hecho, llegamos y nos traen café. Sí, sí. Y panecito y todo el pedo. Sí, sí, cierto. Saludos a los policías de Chihuahua. Chochitos con agua leche. Híjole, los militos. Oye, que dicen que el caldo en la mañana y no sé qué. ¿Eso es en serio? No, no sé. Eso a mí no me tocó. Ya, ventanilla. Ya está haciendo que me ventanilla. Joder. ¿Y qué tiene? A mí me tocó los chochitos con agua leche. Que eran chochitos. Oh, sí, sí, sí. Con la leche esa de polvo que venden de no sé qué marca. Ajá. Y pues era literal, o sea, agua leche. Pero, o sea, los servían, esperaban a que se remojara todo. Y luego ya nos hablaban. Para que superamos rico. Sí, claro, sí, sí, el sabor. Es que el... La consistencia. Claro. La consistencia, sí, pero no, no manches, la que pasamos. Y para acabarla de chingar, pues resulta que, pues, fue algo. Banco, fue a dos, tres empresas y que nos metieron siete demandas. Siete. Siete demandas. Sí, estuvimos ahí treinta y seis horas. ¿Y los metieron a la misma celda? A la misma celda. No, no, o sea, fue los nombres. O sea, fue todo el show porque... Y que es madre ahí en la celda, ¿no? Me imagino. Sí, 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 porque... ¿Y no había más gente más que ustedes? Sí. Porque claro que también había más gente. No, no, pero fue la ventaja porque si nos hubieran partido, nos hubieran partido la madre porque, pues, barrios y todo. Y en ese tiempo, pues, estaba pesado. Y el hecho de meternos a los quince ahí, pues, ya nos estábamos respaldando. Sí, era como que más de mi barrio me respalda, ¿no? Sí, claro. Y, pues, hasta nos pusimos a bailar breakdance allá adentro, la chingada, hacer show. Rayando ahí también adentro. No, no, ya, estamos aprendiendo la lección o la chingada. Duramos un rato y de repente que nos hablan, se empiezan a nombrarnos y dijimos, uh, uh, ya vamos a salir. Mi madre, carnales. A previas. Ay, nos tienes. Neta, o sea, yo creo que es la vez que más me ha dado pena con mi jefita y, este, eso ya fue a los, sí, ya fue como a los diecisiete. Ah, pues, fue mi última caída. Y que dije, esta es la última vez que vuelvo a pisar un lugar así porque, o sea, a mí se me cae la cara de vergüenza. Imagínate, mi jefa. Mi jefa, a la vez. Es lo que te iba a decir, o sea, tu mamá, es como que dices, güey, no mames. Voy entrando. O sea, qué cara le das a tu mamá. Sí, así por barandilla, con esposas. O sea, mi jefita, pues, obvio, viendo, marchando los güeyes ahí entrando y todo. Y, o sea, a pesar de todo, que se le cae la cara de vergüenza, de decepción total, mi jefita, apártamelo de ellos. Y me apartaron, me llevó comida y, o sea, qué chingón, gracias, jefita. El chifre. El chifre. Sí, 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 sí. Y sabes que, dato curioso ya dentro de esto, siempre que hacía mi mamá burritos de chile relleno, o siempre que se hacía chile rellenos, que ahí hay algo. Los chiles rellenos. Sí, sí, yo le dije, yo le dije a mi jefa, ¿sabe qué? Dejé de hacer chile rellenos. O dejé de comer en un tiempo, dejé de comer en un tiempo porque dije, no, no mames. Sí, era como un ritual, ¿no? Que decías, ya valió madre. Sí, 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 claro. Y la neta, pues, fue así de que, güey. Bueno, los llevan a previo, ¿y luego? Pues ya, cayéndose la cara de vergüenza a mí ahí, nos llevan a todos a declarar, me ponen, o sea, todo fue aparte. O sea, ya, ya el último, cuando te empiezan a meter en las celdas ahí, este, pues se me pusieron, o sea, a mí nunca me metieron a la celda ni nada, ¿sabes? Ni a los demás, cabrones. Sí, pero de todas formas, o sea, por más privilegiado que me querías sentir, o sea, me sentía de la madre. Sí, la moral es como que por los suelos. Sí, claro, yo no puedo seguir haciendo esto, no puedo seguir así. Ya no. La neta, sí me marcó bien machín y se lo prometí a mi jefa y desde entonces... Y jamás volvió a pasar. Sí, jamás volvió a pasar, nada de eso, sí. No te voy a decir que... ¿Me he cerrado ya? Sí, a huevo. Sí, 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 ya con más cuidado, ya con más cuidado. Ya lo que entendemos. Sí, 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 ya, ya fue diferente. Pero pobre mi jefita, o sea, gracias a mi jefa, a todos nos salvaron, pero tuvimos que pagar en ese tiempo como mil cada quien, algo así. Sí, para los años y todo eso. ¿No nos hicieron pintar de nuevo ahí donde habían hecho su desmadre? Nos hicieron en Apir, perdón. Neta. Sí. O sea, antes era como que más humano este pedo, ¿no? Más... Pues sí, sí. Porque ya en la actualidad es como que, órale, mi hijito, vas y pintas de nuevo y no sé si el pardón todavía, pero sí es como que... No sé si fue por el paro de mi jefita, pero sí, no manches. Sí, pues obviamente tuve algo que... Si no, todos ahí encarcelados. Sí, 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 y todos acá, gracias, güey, gracias a tu mamá. Y yo, no mames, o sea, neta, qué vergüenza. Sí, no manches. O sea... Saludos a tu mamá. Sí, jefita, doña Marta. Marta. Este... Ay, jefa, ya me ventilé bien, cabrón. Me va a hablar para decirme que te vea el capítulo. Ay, perdón. No, no te preocupes. Ah, es que acabo de rayar. Es que tú se lo acabas de hacer, entonces. Lo acabo de rayar. Este... Pues imagínate la cara de vergüenza cuando salí de ahí. Sí, pues sí. Pero mira, de algo sirven las malas experiencias. ¿Por qué? Porque te haces sentar cada... Yo creo que todos en algún momento de nuestros días tocamos fondo. Y ese fue el tuyo. De tocar fondo y decir hasta aquí y ya. Ya estuvo. Sí, claro, porque... Si yo creo que, bueno, o sea, pues... Sigo con la banda, sigo con todo esto, pero pues güey, ya más tranqui, más leve. Porque, pues no, está chido estar así, o sea... O sea, carnales. Yo entiendo que todos tenemos que buscar a Annalina y todo. Y depende de donde te acoples andas haciendo las cosas. Pero pues hay que tener cuidado. Hay que medir las cosas porque luego ya es más grande. Surge. Sí, sí, sí. O sea, a mí todavía hasta la fecha de repente me llegó a topar a gente que... Tú eras de aquel lado. Yo, sí, carnal, pero pues ya... Ya cambié, ya regeneré todo este pedo. Y yo ya con mucha gente... O sea, ya con la mayoría de la gente con la que andaba tirando desmadre así, yo ya no tengo nada que ver. Pocos carnales que son carnales, sí... Perdón, sí me la llevo chido, pero pues no. Y es que imagínate, de 30, 40 que son, o sea, pocos se logran. Y si se logran, algunos ya fallecieron. O sea, llevan una vida muy, muy cabrona. Sí, no, del barrio ya murieron, del barrio de ahí ya murieron como unos 10, 15, pelada. Y fíjate que lo chido es que me he topado a mamás de amigos o así de gente, o la hermana de un camarada que en paz descanse que hace como un año lo mataron, también para andar de cabrón, me dice, güey, pues que mi jefa dice que qué chido que tú te alcanzaste a salir de todo esto. Te lograste. Y total transformación. Sí, porque yo desde siempre me ha gustado trabajar, a pesar de que andaba en desmadre, yo trabajaba, y nunca he dejado de trabajar. Te digo, yo desde segundo, tercero de primaria trabajo, y nunca he parado. De igual de primaria. Sí, 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 o sea, y no he parado. Pero ya luego ya empiezo a enfocarme más a mi oficio, a las cosas que me gustan, y pues está más chido. Sí. O sea, sí, está más chido. Pero bueno, ya parece que me está entrevistando ella a mí, ya, ya. ¿Qué tiene? No, sí, a ver, tiene una pincha anécdota. Oye, no, hay mucha gente que no sabe tus anécdotas, y también está chido que sepan ese ruido de ti, porque, pues está chido. Sí, sí, sí. ¿Para quién sabía estos ruidos? Para mortales como tú y como yo, precisamente, pues el podcast que no es podcast. Oye, pero ya después de que nos desviamos tanto de mis asuntos policíacos, cuéntanos cómo sigue tu rollo este, tu vida en cuestión a la comunicación, a las cámaras y todo esto. Mira, actualmente estoy en un programa que se llama Tercia Reinas. Yo y otra amiga estamos colaborando. ¿Cómo se llama tu amiga? Karen. Karen López. Un saludo de chiquita. Estamos yendo a Los Antros, estamos yendo a lugares donde nos invitan, entrevistando a grupos locales, banda norteño, cierreño, que aquí en Chihuahua se da mucho. Oye, curiosamente, soy de La Chayo, y en La Rosario vive todo mundo. Mi jefita es de La Rosario. Es neta, vive Chuy Guitarras, vive Gil Núñez, o sea, cerca, ¿no? Pero todas las bandas de allá al sur, así, cerca. Sí, se da mucho. Entonces, ajá, y son primos, amigos, hermanos, este, de mi familia o así, y ahí tenemos el Conecto, entonces está muy, muy chido. Qué pedo, qué pedo. Oye, este, y ya, pues, de que, ¿sí terminaste la carrera? ¿Sí te metiste en comunicación o nos contaste? Sí, sí terminé, y de todos los vatos con los que estaba, este, fue la única que se tituló. Fíjate, porque, pues, es que estaba muy cañón, y la escuela privada y todo este rollo. ¿Y cuál estaba? ¿Sí se puede decir? Eh, no. Pero era escuela privada, es que eran muy mamones. Me dijo que le tiraba y le preguntaba lo que sea, y no, no se puede. No, eso no. No, no te creas, es que por esto, porque eran muy mamones, entonces era así que, güey, no manches, ¿estás de acuerdo que te vas a titular, no casar, no? Y era de que pagar el curso del pinche título, va, pum, 20 mil baros. Pagar un cuaderno, bueno, un libro, que era así voluntariamente a huevo. Este, y te ponen los pinches libros, o sea, no es como que tú lo regales y que el que sea, ni madres. Pinche libro, como 500, 700, o sea, lo bueno es que yo ya trabajaba ahí, ¿sabes? Siempre me ha gustado trabajar y siempre, pues, bien responsable. Mi mamá, desde que tengo uso de razón, trabaja. Entonces, me enseñó y me inculcó a ser mujer independiente, trabajadora, no depender de nadie. Y, pues, eso me ayudó un chingo, un chingo, un chingo. Este, y sí, fue así que, ay, no, muy, muy cansado, pero al fin me titulé y ahí está el título de la casa. Y era lo que, o sea, sí fue algo que decías tú, sí, esto es lo que quería. Sí, 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 fue así como que, wow, o sea, una satisfacción muy, muy grande. Cuando Mar sale de la carrera y lo termina, dice, ya terminé. ¿Qué pasó por tu mente al terminar? O sea, ¿qué sigue? Fue así como que a chingar a su madre. La escuela, porque iba a levantarse bien temprano, eran los exámenes y eran, pinches exámenes los cobraban, o sea, te cobran hasta por respirar en la pincha escuela. Y, ay, no, sí fue muy cansado, este, trabajaba un chingo para pagar el pinche título y demás. Entonces, salgo y ya así como que, ya trabajaba desde antes. Entonces, ya empecé a trabajar de reportera y me fue muy chingón. Entonces, conocí a mucha gente, muchos conectes, bien bonito. Lo malo y lo bueno es que es muy mal pagado. Entonces, pues, empiezas a ver, ajá, empiezas a ver que dices, güey, te avientas unas chingas que ni Dios las manda y sí está muy cañón. Entonces, este medio es muy peleado, es muy demandante y sí requiere mucho amor al arte, mucho, mucho, porque si no me dejarán mentir, o sea, no es tan bien pagado. Sí, claro, y actualmente, pues, meterte a todo este rollo, pues, incluso la inversión, lo que platicábamos, incluso la inversión de ya hacerlo como independiente, pues, está cabrón, estar comprando desde microfonitos o lo que sea. Ajá, cámaras, micrófonos, este, todo, todo, todo. Si te platicaba ahorita, yo, por ejemplo, pues, cuando empecé a grabar hace un año y medio, pues, fue que una camarita que está ahí atrás, chiquita, toda gacha y sin micrófono ni nada y sin luz ni nada y era así de que... Sí, sí, es como que te avientas al ruedo, o sea, desde... Oye, me la regaba mucho, porque cuando los primeros capítulos o programas que grababa de emprendimiento, de dar a conocer las historias emprendedoras, porque es dar a conocer historias emprendedoras, y siempre cuando iniciaba el capítulo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y era así como que... Sí, en todo, lo hacía. De perdida fueron 10, 10 capítulos y lo que hice es... La gente se lo sabe en todo, así es que sin pedos. Sí, sí, pero ya fue así que, güey, qué pinche pena estar hablando así, cantadito. No sé si te ha pasado, pero ves, desde que inicias hasta ahora, dices, güey, tienes una evolución y no nada más con nosotros, o sea, con la gente que tiene programa, radio, no sé, televisión además, como que es una evolución constante que vas aprendiendo, o sea, tanto de la gente con la que te topas, del material que tienes, o sea, como que te vas como un diamante puliendo. Claro, claro. Fíjate que yo, por ejemplo, no sé si tú coincidas conmigo, yo una vez escuché de una persona que decía, es que, güey, tienes que ser tu más grande fan. Y hay mucha gente que si se dedica o está entrando a hacer todo esto, grabar videos, audios, TikTok, lo que tú quieras, en YouTube, en Facebook, Instagram, donde sea, hacen algo y no lo ven. Dicen, no, es que me da pena, me avergüenzo, por decirlo así. Yo no, fíjate que a mí me encanta verme. Sí. ¿Por qué? Porque he aprendido que, pues, bueno, güey, soy mi más grande juez, vamos a perfeccionar todo eso y vamos a ver dónde anda el área de oportunidad ahí para poder generar algo mejor y, pues, poderle causar algo mejor a la audiencia, ¿no? Claro. Y sobre todo que haz lo mejor de ti, ¿no? O sea, como que dices, va, doy lo mejor de mí y se queda plasmado en eso. La gente no ve qué hay detrás de, pero, o sea, ves esto bonito y todo, pero hay ediciones, hay, hay barreras, hay gente, hay esto, hay envidias, hay, o sea, hay un chingo de cosas que dices, güey, o sea, ¿cómo te puedes aventar a esto, sabes? O sea, la gente no ve todas las peripecias que uno hace, tanto para llegar al lugar, tanto para X o Y, o sea, está muy cañón. Si te descompuso el equipo, si algo, algo que pasó. A mí hace poquito me tocó, se madrió mi computadora, ahí hasta atrás de la computadora, madre, con todo, todo el contenido que tenía en la computadora. Perdí un chorro de contenido que, de lo que había grabado de la sierra, alcancé a subir un poquito más de la mitad y lo demás ya lo perdí. Entendente. Sí, entonces desde ahí dije, ah, bueno, ahora vamos a hacerle de esta otra forma, vamos a ver algo mejor y fue ya cuando empezó la idea del podcast y todo, pero, pues, sí, son muchas cosas como dices tú detrás. Sí, sí, o sea, muchas cosas que, ajá, te cuento así un pequeño anécdota, así muy cañón que pasé. El año pasado grabé, no voy a decir por qué prometí, porque soy muy amiga de esta persona, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Aztolfa. Aztolfa. Yo Aztolfa no la conocía, no la conocía. Total de que estoy, insiste, insiste porque quería grabar algo diferente y grabé un entrenamiento muy fregón de aquí, Chihuahua. Llego al lugar, súper fregón y todo. El nombre era algo así como bien extraño. Total de que el nombre voy grabando y para ponerla en vivo y todo esto, pongo la ubicación de un lugar. Entonces yo así que, güey, aquí es este, se me queda viendo un amígulo, sí es ahí, que la fregada. Total, grabamos el video más chingón que me ha tocado grabar, fue ese. Y porque fue un desgaste físico, emocional, puse todo en mi empeño para grabarlo, yo y otra chica, Karen. Grabamos, muy fregón y todo, y luego cuando terminamos, no manches, o sea que voy en fregón y que no sé qué, de ahí nos fuimos a comer a las hamburguesas de un amigo y todo. Y me hablan como a las 12, 12 más o menos. Güey, ya viste la pendejada que hiciste y yo así que, no, que díselo, ve la ubicación que pusiste. La cambiaste. La cambié. ¿Pero qué crees que puse? O sea, me empejé yo, no mames, no mames. Y no fui yo nada más, o sea, fue mi otra amiga y fue, o sea, fue todo. Sí, 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 pero pues al fin y al cabo se quedó sobre ti. Ajá, pusimos Scott de Chihuahua. O sea, no mames. Claro que medio gremio de esa chica, ¿lo vieron el video? Güey, yo no paraba de llorar, ¿sabes? Porque la persona más altos mandos se dio cuenta, güey. Entonces, pues sí que no quiero ver a esas personas ahí, o sea, que falta respeto y con justa razón, ¿sabes? Claro. Porque, güey, es tu imagen, es tú todo, o sea, dices, no mames. Y neta, o sea, se puso otra ubicación, por Dios que se puso, o sea, ni siquiera fui yo. No paré de llorar en una semana, te lo juro, o sea, yo soy bien dura y esto, o sea, no conocí a esta persona, pero esta persona me hizo llorar hasta lo que no. Porque dije, güey, mi trabajo, o sea, valió madre. Tuve que borrar el video, tuve que pedir perdón a medio Chihuahua porque estás de acuerdo que no es cualquier reubicación, ¿sabes? Claro. Y fue así que, no sé, o sea, de ahí me dio mucho para abajo, pero me dio así como que el jalón de decir, güey, no, o sea, impulsate y ponte más las pilas y demás. No fue mi culpa, te digo, pero sí fue así como que una experiencia muy cañona, que dices, detalles así, o sea, te pueden hacer por los suelos. Pero pues de cierta manera te enseñó. Muchísimo, muchísimo. O sea, es lo chido, ¿no? O sea, aprender de tus, bueno, ya ni siquiera errores, tus horrores. Horrores. Horrores, ¿no? Fue un horror total, güey. Claro, y sí ha pasado, bueno, a mí algo tan así, ¿no? Pero sí es de que también me he equivocado con ubicación, no tan, no tan drástico. Gracias. No tan drástico. Claro que sí, de algo más feo. Pero sí, este, sí he tenido ahí, este, errorcitos y pues es de que te bajoneas y dices, no, güey, lo va a parar. Sí, yo me bajone y me dio para abajo. A mí muy seguido me pasa eso, ¿eh? O sea, no soy de las personas que le des para abajo, o sea, porque yo soy muy aferrada. O sea, y si algo quiero, lo consigo y es por mis, ¿sabes? O sea, digo, no, eso es y eso va a ser. Pero sí fue la pena ajena decir, güey, o sea, las demás personas, ¿sabes? O sea, no tanto por mí, sino por mi alto mando, decir, ¿cómo es posible que se te vayan cosas tan pequeñas? Pero a veces así pasa, o sea, pequeñas cosas se te salen de las manos y dices, güey, o sea, no está bien. O sea, debes de fijarte al 100% en todo. Y yo por la euforia, porque yo desde hace mucho quería grabar ahí. Entonces era la emoción, era la euforia, era todo y mis sentimientos y todo. ¿Y no pudiste rescatar nada de material? Nada, nada. No pude rescatar nada, nada, nada. Y hasta la fecha nos burlamos yo y este alto mando, porque ya después tuvimos la oportunidad de hablar. Entonces fue así como que, ah, tú eres la que, tú eres la cretina que hizo esta tontería. Que metió la patota. Ajá, yo sí, que, ay, lo siento. No, no te preocupes. Dice, en el momento, y es una persona muy estricta, muy ruda, muy así. Me dijo, mira, en el momento te quería matar, casi, casi así. No me dijo así, ¿verdad? Pero sí fue así como que, güey, aprende. Aprende estas cosas para que jamás te vuelvan a pasar. Porque así como se te abren puertas, se te pueden cerrar. Claro. Entonces sí fue así que ya a la fecha nos reímos mucho de eso. Me quedó mucha experiencia y es una persona que, olvídate, tiene el conocimiento más... No, no, no. Olvídate. Muchísimo conocimiento. Pero mira, o sea, se dio algo chido, porque pues a pesar de eso, pues ya terminaron haciendo una buena amistad y todo. Sí, ya a la fecha sí es como que aprendo mucho de esa persona. Entonces sí fue así como que, satisfacción, bajoneo, pero no tanto, entonces a darle a lo que es. Pues sí, eso es lo chido. Oye, entonces dices que ya llegaste al punto en que llegas a la realidad y todo. ¿Y cómo empiezas ya después de que terminas de la carrera? O sea, ¿dónde fue donde empezaste? Ya después terminando la carrera. La carrera, sí. Empecé a hacer... O sea, perdón, me refiero a manera esa, ya más, no más profesional, porque ya lo hacías profesional, ¿verdad? Claro. Pero ya decir, güey, pues ya traigo un título que me respalda. Con queso la de harina. Sí, exacto, exacto, exacto. Fíjate que no sé, no sé tú de qué idea seas, pero yo siento que el título no te respalda tanto. Ah, no. Te respalda en cuestión de decir, hay unos trabajos que te los piden, hay otras cosas, pero no sé, yo siento que es más las ganas de las personas, el impulso que le tengas, las, o sea, el amor a las cosas, el amor al arte. O sea, siempre haz lo que ames y olvídate, o sea, no vas a trabajar en tu vida. Es que a mí me preguntan, ¿tú trabajas y yo no trabajo? ¿Por qué? Porque a pesar de esto, pues aquí en Creativo, donde estamos grabando, es mi negocio y yo amo lo que hago. O sea, me dicen, ¿trabajas? Yo no trabajo. ¿Por qué me dicen que no trabajas? No, es que yo no trabajo, güey. No, y hay mucha gente que trabaja y es como que, güey, tu jeta lo demuestra, o sea, ¿estás feliz? Ajá, güey, demuéstralo, o sea, tu jeta dice que no. Dile a tu jeta, dile a tu jeta que estás feliz, güey. Exacto, o sea. ¿Cómo explicarle, no? Ajá, o sea, dices, güey, no es cierto, o sea, entonces mucha gente está en un trabajo que no te satisface, en un trabajo que estás matándote, en un trabajo que no ves a tu familia, en un trabajo que esto es lo único que hay, o sea, no. No, la neta, yo soy de las personas que dicen, güey, aviéntate a lo que te apasione, porque de eso vas a vivir toda tu vida. Un maestro decía, la persona que elijas que sea para matrimonio o así, o sea, pues va a ser toda tu vida, entonces debe ser tu mejor amigo, no, no, no tu mejor amigo, sino, sí, o sea, sí me entiendes, ¿no? O sea, decir, güey, 24 si tú vas a estar con esa persona y de esa persona vas a vivir o vas a estar, igual la carrera, la carrera es igual, tienes que hacer lo que te apasione y lo que más te guste, porque pues de ahí vas a vivir, de ahí te va a dar para comer, de ahí te va a dar para todo, entonces tienes que hacerlo. Claro, y hacerlo con gusto y con ganas, que lo más importante es eso. Que se note, sonríe, por favor. Así que qué puta madre. Oye, pues vamos a otro cortecito, ya para irnos al cierre, ¿te parece? Perfecto. Bueno, pues, volvemos. Saludcita. Saludcita. Bueno, pues después de esta siguiente parada técnica, relleno y todo, vámonos al cierre, ¿no? Va. Va. ¿En qué nos quedamos? Ya ni recuerdo. Ya, de tanto que hemos platicado. Hablamos de todo. Y ya sé. Oye, bueno, entonces ya sales de la carrera, empiezas con todo esto, y cómo es esa parte que empiezas a vivir tú, de empezar a hacer nexos en todo este medio con la gente. Exacto. ¿Qué es lo que sientes? Ay, no, o sea, una satisfacción muy, muy fregona. De hecho, a mi amiga con la que estoy en Terce ahorita, la conocí por un cabrón de parral o de Alicia, no recuerdo, que traía un tipo como de radio. No voy a decir el nombre porque lo odio al cabrón, pero no manches. Y ya vas a ver quién. Ajá, obvio. Pero el vato, así que no, las contrato, esté aquí, les pago el patrocinio y demás. Conocí otra muy buena amiga, Mari Jiménez, que ahí tiene su programa Desmare. Conocí a ella, a Karen, a Ashley y a otra chica que no recuerdo el nombre. Total, de que nos contrata el vato y empezamos a hacer videos y demás. El vato no nos pagó. Entonces, nos quedó muy mal. Este, yo salí, o sea, yo soy de las personas que no manches, o sea, el tiempo vale oro. O sea, tú sabes que las personas tienen cosas que hacer y dejan de hacer sus cosas para ponerle el empeño y el esfuerzo de hacer eso. Y el vato, o sea, se le hizo fácil no pagarnos. Duró así una semana, dos semanas. Un chavo lo contactó para que nos diera un patrocinio. Le dijo, wey, yo te doy el dinero, tráelas acá para hacer una grabación. El vato no le hizo caso. No sé si el dinero se lo quedó o qué pedo. El caso es que yo salí encabronadísima de ese programa. Y fue así que, no, yo contigo no quiero nada. Y demás, las chicas igual. O sea, yo así que quemándolo en Face, casi casi así. Que, wey, o sea, no hagan nexos con ese cabrón porque queda mal. El vato así que, wey, discúlpame, en serio. O sea, ya vio el alcance que yo tenía a decir, wey, es que no está bien. O sea, no está bien que juegues con el tiempo de las chicas ni con el mío. Y a mí si te metes con algo es como que el tiempo. Y luego soy un cholo, wey, la neta. O sea, soy un vato en decir, wey, digo las cosas como son al chile. Entonces, a mucha gente no le va a gustar eso. Y el vato dijo, wey, discúlpame, o sea, la neta. O sea, mil disculpas, el cabrón nos pagó muy a huevo. Y fue así que, no, wey, yo no le sigo con este pedo ni nada. Para esto Karen también se sale. Y ya fue así como que, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Se nos agrega un amigo, Jesús, también nos empezó a ayudar. Empezamos a hacer grabaciones con los suicidas de las motos. Saludos al club de motos. Y nos fuimos bien padres, fíjate, en las motos de aquí de Chihuahua hasta Acril. Empezamos a hacer grabaciones y todo. Y la neta, muy, muy fregonas. Y es de ahí donde se da Tercia de Reinas. O sea, es de ahí donde ya surgió la idea. Para bien o para mal, ajá, surgió todo eso. Entonces, le agradezco a ese cabrón. Y hasta la fecha me habla, wey. Así que, wey, sé la imagen. Y yo, no, estás pendejo, o sea, no he visto al cabrón. Porque, wey, me quedó mal, ¿sabes? O sea, ¿cómo no me va a quedar mal las siguientes veces? Y dices, no, no jodas. Claro, claro, claro. No, no, no. Y a las chicas que están incursionando en esto, a la gente. O sea, pues, está bien que seas flexible, que te prestes y todo. Pero también que no te vea la cara. O sea, sí, también tienes que ser esa parte rígida. Esa parte de decir, wey, estoy haciendo esto porque me apasiona y todo. Pero no juegues con mi tiempo. Sí, exacto. Pues, es que... Lo mandé a levantar. Ay, Dios. Ya no existe ese bato. Pero no es chola. No, no te creas. Andan, paz, descanse. No, no. No te creas. Vea, ludo a ese, wey. Pero dices, wey, no mames. O sea, ¿con qué clase te topas, wey? No mames. Claro, claro, pero pues, como te digo, como te decía ahorita, ¿no? O sea, te dejó una enseñanza de cualquier forma. Y luego salió ese nuevo proyecto. Sí, sí, de ahí salió este bebé. Ajá, salió Tercia. Entonces, le estamos dando duro y macizo. Y pues, al igual que la gente que está empezando y que todo, pues, ya tenemos alrededor de un año, te decía. Y muy chingón. Qué chido, qué chido. Y aquí, como platicábamos detrás de cámaras, pues, yo creo que la idea es echándonos la mano entre todos nosotros, ¿no? Porque, pues, aquí en el norte, más que nada en Chihuahua, platicábamos. No sé si la gente coincida conmigo. Es muy complicada esa parte porque es mucha la tierra que te echan, es mucha la envidia y todas esas cosas. En vez de darnos la mano, yo como te decía cuando estábamos enviándonos Whatsapps, era esa parte de decir, wey, pues, es que vamos a crear una comunidad. Vamos a apoyarnos entre todos porque, pues, si estamos queriendo entrar al medio y estamos queriendo darnos a conocer, wey, pues, vamos a hacer nexos y alianzas, ¿no? Para poder crear más. Y tarde o temprano te los vas a topar en eventos, tarde o temprano te platicaba detrás de la anécdota que tuvimos con dos chicas y así demás. No voy a platicar la anécdota porque está muy largo, pero el caso es de que terminamos hablando yo y la chica y fue así, wey, o sea, nos vamos a topar, quieras o no, y estamos en este ruedo. Esas personas ya tienen muchísimo más tiempo, muchísimos más seguidores y demás, pero, pues, es que es como que la ilusión y lo que te apasione y también es como que no es chido. No es chido echarte tierra, no es chido quedar mal con la gente. No volteas a ir para abajo a la gente. Exacto, porque a veces estás muy abajo, pero hay veces que estás muy arriba. Claro. Entonces, wey, ubiquémonos, ubiquémonos muy cabrón porque es una ruleta, esto es una ruleta y si empiezas te va a ir bien y vas a estar arriba. Entonces, levantones a la gente que empieza a chingar. Ah, no te creas. O que consejazo, consejazo. No, no te creas, pero sí hay que echarnos la mano. Así es. Oye, ya para irnos cerrando este capítulo, ¿qué le puedes recomendar a toda la gente que quiera incursionar en este medio, crear un proyecto independiente, que simplemente quiera hacer algo que en realidad le guste? Pues mira, yo digo que siempre es como que haz lo que te apasione. ¿Por qué? Porque eso vas a vivir, de eso te va a dar satisfacción, de eso depende tu calidad de vida, tu humor, depende todo tu ser. Entonces, siempre, siempre da lo mejor de ti y haz lo que te ames, lo que gustes, lo que te apasione. Exacto. Sea chico, seas grande, tú dale, o sea, y va a haber barreras muy cabronas que te van a decir, wey, no eres para esto. Pero esas barreras te van a ayudar, lo que te platicaba de este edad tomando o de muchos que he tenido muchas experiencias que dices, salgo y dices, ya no quiero esto. Pero eso te ayuda, te impulsa y si te gusta, date, date y sigue con eso. No pares. No, no pares. Pues miren, qué buen consejo nos está dando aquí para no achicopalarnos, para no dejarnos caer y ahora en esta nueva era con los podcasts y todo esto que andamos haciendo, pues carnales, carnalas, si quieren crearlo, pues denle, denle, cómo se empieza, pues como Dios tiene que entender. Desde cero. Desde cero. Desde con tu celular, desde, no importa. O sea, si grabas con tu teléfono, el más chafa, el más fregón, o sea, es lo que te gusta y es lo que te ama y apasiona. Es lo que te va a hacer aprender también y posteriormente pues vas a ir creciendo, vas a ir adquiriendo equipitos, vas a ir adquiriendo micrófonos, cámaras, luces, lo que sea, pero pues es sin parar, sin voltear atrás, es ese güey. Es decir, amigo, para atrás ni para agarrar vuelo. Yo digo que muchas veces es detenerte. Exacto. Yo pienso, no es de que para atrás, no. Yo digo que es más bien detenerte, analiza y sigue para impulsarte. Mi tío es muy así, saludos a Sayulita, mi familia es de allá de Sayulita, este, y mi tío siempre ha sido así, o sea, es un tío que olvídate. Tengo dos tíos que son como mi ser, uno en paz descanse, ya no está aquí, otro sí vive conmigo y es él. Pero él es como mi sensei de que, mija, o sea, dale para adelante, o sea, hay días que tú sabes y la gente sabe que no son buenos. O sea, hay días que estás jodido mental, física y demás, pero es esa pequeña luz de esperanza que te dice, güey, dale, dale para adelante y no pares, no pares hasta no conseguir lo que quieres. Exacto. Entonces, son muy chingones a gente. Así es, pues hay que darle. Mar, oye, este, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales para que la gente vaya y vea lo que haces? Claro, mira, estamos como Tercia Reinas, este, y pues en mi página es Marmata Aguilar. Muy bien. Ahí estamos. En Facebook. En Facebook, en Instagram también, y en Twitter, no lo sigo mucho, entonces. O sea, yo no le hago mucho caso a ti. No, yo tampoco, mucha gente es muy fan de esa madre, pero yo no. Ni yo. Para el OnlyFans y demás, ¿no? Pero a mí no, no. Por cierto, próximamente OnlyFans, no es cierto, ¿no? Sí. Y me dicen, amigo, güey, a mi, no, creo que no, no, jamás. Está bien. Oye, Mar, pues muchas gracias por haber venido a grabar conmigo. La verdad, pues ya teníamos muchísimo tiempo queriendo hacer algo. Sí, que estamos contactándonos y que sí y que no. Oye, yo soy de las personas que siempre cargan un celular y se me madrea, o sea, o se me descompone, o X o Y, y el celular, o sea, siempre traigo otro equipo, el mismo número, siempre pierdo contactos. Entonces, es como que, ajá, y Luis, ¿quién eres? y demás, o sea, siempre, pero pues sí, ya tenemos bastante que queríamos cocinar algo así rico y demás y pues aquí está. Se dio la charla con un buen furtivo, por cierto, muchas gracias a furtivo por haber patrocinado este capítulo, muy rico, ¿verdad? Y te dije, iba a estar ligero, podemos estar platicando como si nada. Puedes utilizar para, para una... Oye, eventos o algo, lo que sea, o sea, hasta una reunioncita familiar o algo, algo tranqui, Sí, muy, muy buenísimo. Recomendable. 100% recomendable. Aparte de ser 100% chihuahuense. Oye, eso sí, o sea, hay que apoyar el talento local que ahorita es con madres este rollo. Claro, hay otro drink de él que trae lechuguilla. ¡Wow! Sí, el de Romero. ¿Hay que aventarnos ese un día? Sí, 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 claro. Entonces, ¿lo consigues por Facebook? Por Facebook, por Instagram. Sí, lo contactas así, furtivo espirituoso. ¿Furtivo espirituoso? Que está muy espirituoso. Está muy espirituoso, ándale, exactamente. Muy espirituoso, nos pusimos muy espirituales. Ándale, exactamente. Esto tuvo que ver los muertos y demás aquí. Aquí, aquí el señor furtivo. Gracias, mi Jorge Garibay. Y pues, Mar, muchas gracias. Ya saben, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales, como Dani David Emprendedor, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Andamos haciendo el ridículo de repente en TikTok. También ya estamos en Spotify. Y pues, Mar, muchas gracias. No, a ti. Muchísimas gracias por tu invitación. Y pues, gracias a la gente que nos está viendo. Y pues, de la parada. Parada de todos. Nos vemos en un siguiente capítulo, amigos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.